¡Muy buenas a todos amigos! ¡Hey Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails en momentos graciosos. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Treylo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, feliz lunes a todos. Espero que hayáis pasado una excelente Semana Santa. Vamos al lío primer clip de nuestro compadre, de Kenny Es. Mata al primero. Mata al segundo. El wallhack. Veo que sigue un point. Vale. Va a hacer algo más, eh. Ojito. Pues bueno, pues vale. O sea, ¿qué te voy a decir ahora? Vamos a ver un nice de pago. Hostias, hostias, Dios. Qué cara de mala hostia tiene el hombre este. Se ha motivado de más. Vamos a ver un clip de China que dice que le pegaron una paliza, pero que se ha sacado este... Este es de las pocas personas que siguen usando la P2000, pero es una bestia la tía. O sea, esta jugadora solo utiliza la P2000. Y como veis, lo estamos viendo otra vez repetido porque es un clipazo. Menuda brutalidad. Siguiente clip. Mucha suerte acabo de tener. Vale, vamos a ver. Tenemos que señalar a quien quiere un Rambus. Ahí va. Ahí ha perdido velocidad. Bueno. No scope Heads o nada. Nada mal. Siguiente clip de... Simple. Parece ser que está siendo espectrado por Muncy. El jugador jovencísimo de la escuela de Navi. Vamos a ver cómo lo hace Simple. A ver, eso dando... Ese disparo supongo que da a entender que... Que se ha ido a baños, ¿no? O es lo que quiere dar a entender al resto. A cuchillar primero. Pero... Hay que ser muy cerdo, ¿eh? Jugando con el último. Fácil para siempre. Muy, muy sencillo. Siguiente clip. Un Ace en FPL. Vamos a ver. Aquí tenemos el primero. Muy bien. Maravilloso. Y no te quedan balas, pero... Vete ese One Dick de locos. Increíble. Vale, ahora vamos a ver a Device. A hacerse un Ace contra Fnatic. Astralis aún sigue vivo, como sabéis, en la SL Pro League. Ese mata Jackinho. Se hace a Broland. Pero quitarnos a las IPEX. ¡Darnos al protagonista del clip, por favor! Eso es. Aquí lo tenemos. Tercero. El cuarto. Ya tiene espoteado a JW porque ha disparado. No ha fallado ninguna bala el AWP danés. He dado un doble ejército en Wigman, ojo. Mira, otro con AWP. ¡Hala! Y con esto acabamos la partida. ¡Qué bueno! Vamos a ver un 3K de este chico con la Diggel. Hoy no hemos tenido mucha Diggel, por desgracia. Vale, aquí está jodido el primero. Aquí tenemos al segundo. Muy, muy difícil conectar esos tiros. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Que hoy, por cierto, os traigo sorpresas. Miku. Traigo muchos clips en la segunda sección. O sea, se ha desaparecido hasta el modelo. What the fuck? ¿Ha visto uno en Tetris? Pegando OneTaps. O sea, la verdad es que está estimeando mucho el jugador polaco. Y me hace feliz porque estamos viendo todas las semanas clipazos este tío, eh. O sea, se la pasa pegando OneTaps por la vida. Muy, muy bien. Pues nada, chicos y chicas. Turno de pasar a la segunda sección. Y hoy, si no me equivoco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho clips cuando suelen ser cinco. Así que espero que reventéis el vídeo a like si queréis más fallos, más fail moment. Vamos a ver el primero de ellos. En el que Stewie, al parecer, le va a liar con el Molotov. Vale, va a tirar el humo. Pensando que no le quema, pero le empieza a quemar. Demasiado tarde, Stewie. Demasiado tarde. Se ha echado las manos en la cabeza diciendo que acaba de pasar. Vamos a ver ahora un OneWayMolotov en el mapa de Nuke para hacer retake. Vale. Vale, a priori no parece muy difícil. Oh, no, 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 no. Uf, uf. Muy duro, eh. Eso es muy duro. Siguiente clip. Atención al título, que esto es un lío. He matado a un enemigo a través del molo de mi compañero. Y la bala paró el Molotov en medio del aire. Así que mi compañero luego se suicidó por el Molotov. Esto es un lío. Vamos a verlo. ¿What? Pero es cierto que le mata a través del Molotov. Y luego el tío... En fin, lo que no creo es que la bala haya parado el Molotov. Eso no me lo creo. Eso simplemente habrá sido el rebote, pero el otro anda aquí. Eh... N-A-Nate por Yuri. Vamos a verlo. Aquí tenemos la granada. Carencia, Yuri. Carencias. Claro, el stick ahí se le ha acercado. Había... Había temblor. Eh... Le salva la vida el kit de The Fuse. ¿What? Uf, están en cosas. No te deja ver. ¿What? Ah, me voy a cagar. La reacción es lo que me ha matado. Qué putada, tú. Qué putada que el The Fuse le haya salvado la vida. Creo que es la primera vez que lo veo. Esto es un 3K. Vamos a verlo. Matar primero. Los terroristas se han matado los entre sí mismos. Vamos a verlo repetido. Como veis, hay matar primero. El terrorista de atrás le mata y el otro de atrás le mata al otro. Pero bueno, es un 3K en toda regla. No vamos a negarlo. What the fuck? La bomba. Hostia, se ve el rebote. ¿La veis ahí arriba? ¿Cómo se puede quedar ahí? ¿Y ahora qué hacen los terroristas? Están flipando diciendo... ¿Y ahora qué hago yo para cogerla? Tampoco lo había visto en mi vida. Último clip. Con esto acabamos el vídeo. He aceptado mi destino a mitad de camino. Vamos a ver. Bueno. 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 O sea, el del autonub se sabe una manera en la cual... Justo como veis, la persona que está aquí con el AVP... Nah, tío. Hay gente muy psicopata con el autonub. Eso hay que reconocerlo. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Gracias!